¿Qué es la innovación? Este año, en esta segunda convocatoria, es de que el docente y contratados por dos años de antigüedad van a poder acceder también a beneficiarse de la maestría participando en el proceso de admisión del 21 de mayo en la Universidad Católica de Estudio. ¿Cuántas de edad son? 500. 500 en esta segunda etapa, 500 maestras que están cursando en la primera etapa y vamos a culminar el año sumando 1.500. Porque en noviembre tenemos la tercera etapa y obviamente vamos a ir preparando los convenios con la universidad para poder darle sostenibilidad a este programa. Y como lo he manifestado, no busca que solamente los grados que son evaluados puedan tener una clase. Lo que busca es la formación integral y el rendimiento homogéneo de todos los grados de la educación básica regular. Frente a estos últimos años, ahora, ¿dónde se ha puesto Erequipa en algunos puestos o en la clase nacional? ¿Qué se espera con este programa que se impulsa? Nosotros podemos decir que los alumnos de Erequipa tienen un rendimiento homogéneo, lo que no se puede ver en otras regiones. Y lo que pretendemos es la formación integral, no mecanizada, no sobrevaluada solamente para rendir una evaluación fiscal. Sino el SEAM, el uso de las tecnologías de la información, el manejo de los entornos turísticos. O sea, un manejo que permita la transversalidad en todo el proceso de enseñanza y de educación básica. ¿Cómo llegan a tener estos resultados, gobernadoras, sabiendo que en zona rural esta noche no llega mucho el sistema de internet, sistemas tecnológicos, carecen de equipamiento, logística y otros? Actualmente, todas las provincias ya cuentan con la red dorsal. Lo que ahora tenemos que hacer es implementar que lleguen al 100% el internet a todas las localidades. Pero decirles también claramente que el programa Beca Maestro no se ha quedado solamente en dar capacitación a los maestros de comunicados. Sino que al momento que regresen van a contar con una larga su herramienta para que todo lo que han aprendido lo puedan aplicar en el aula y lo puedan compartir con sus colegas en una misma comunidad educativa. ¿Cuánta universidad está destinando el gobierno regional para capacitar a los municipios? Bueno, en realidad toda la capacitación supera el guión de soles que se le aporte privado. Y obviamente también hay un aporte universidad para los que salman los cursos de soles y que se le dicen así. Doctora, cambiando un poco de tema también...